Buenos días compañeros alumnos, estimados docentes, padres de familia y sociedad en general. Los saluda acordialmente su amigo Juan Carlos Baena Segovia, estudiante del Colegio de Bachilleros Plantel por Cooperación Valle Galeana, ubicado en la región Tierra Caliente. Por este medio, quiero invitarlos a que nos ayudemos, nos apoyemos y sobre todo solidaricemos unos con otros. En estos momentos que nos encontramos en la etapa 3 del COVID-19, es hora de que nos mantengamos fuertes y unidos ante la gran adversidad. La humanidad ha sobrevivido a crisis mucho más peores que estas, como son guerras, hambres, plagas. Así que respira hondo y recuerda que tú eres mucho más fuerte y valiente de lo que pensabas. Tienes que ser una fuente de fortaleza para los demás. Anima a tu familia y amigos. Ayuda a los ancianos y a los más vulnerables. Dora tu tiempo o dinero para una causa noble. Recuerda que cualquier acto de bondad, por más pequeño que sea, marca la diferencia. Te invito a que te quedes en tu casa. Hazlo por ti, hazlo por mí, hazlo por todos. Orgullosamente, bachilleros.